He perdido la confianza, lo he perdido todo He buscado mil maneras pa' creer en ti Pero basta saber que no hay modos A curar esas penas que tengo dentro de mí Todo lo que yo sufrí, todo lo que yo lloré Fue culpa de usted, fue culpa de usted Que échame la culpa a mí si quieres Que yo no fui el que fallé Fue culpa de usted, fue culpa de usted Y dale, bambú Me echaste la culpa de todo el dolor Y si no hay confianza se acabó el amor No quiero más mentiras a mi alrededor Si yo con la verdad me siento mejor Fue culpa tuya, no fue culpa mía Dejaste mi cama sola y vacía Y no te imaginaste que con el tiempo otra la llenaría Todo lo que yo sufrí, todo lo que yo lloré Fue culpa de usted, fue culpa de usted Que échame la culpa a mí si quieres Que yo no fui el que fallé Fue culpa de usted, fue culpa de usted Mami Tú sabes que fue culpa de usted No me vengan a echar la culpa No, no Fue culpa de usted, fue culpa de usted Fue culpa tuya, tuya, tuya Si se rompió mi corazón Eso fue tu culpa mi amor Fue culpa tuya, tuya, tuya No quiero un por favor ni un perdón que me duele Es que tú no tienes la razón Fue culpa tuya, tuya, tuya Y es que aquí cada cual quiere a quien quiere Y tú no me quieres, no, no, no Todo lo que yo sufrí, todo lo que yo lloré Fue culpa de usted, fue culpa de usted Ay, échame la culpa a mí si quieres Que yo no fui el que fallé Fue culpa de usted, fue culpa de usted 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 Fue culpa de usted, fue culpa de usted